¡Muy buenas noches! Buenas noches y bienvenidos un miércoles más a Onda Cofrade en este 29 de agosto, todavía con la resaca de ese traslado de la Virgen del Rosario desde la parroquia de San José hacia la Iglesia de Santo Domingo. De nuevo este fin de semana tenemos una profesión extraordinaria y también desde la Iglesia de Santo Domingo. La cofradía de Cigarrera celebra el centenario de la reorganización de la cofradía con esa salida extraordinaria, primero el viernes en el traslado a la catedral donde celebrará el pontifical. Y ya después a continuación al día siguiente tras esa misa a las 8 de la tarde saldrá desde la catedral de Cádiz y recorrerá las calles de la ciudad. Este y otros asuntos los trataremos durante el programa y que los resumimos ahora en el siguiente sumario. La cofradía de Cigarreras celebra los actos principales del primer centenario de su reorganización. Servita se reinaugura su casa de hermandad después de varios años de trabajos. La cofradía de las penas celebra los cultos a la Virgen de la Caridad y el pregón a la Dolorosa. La cofradía del Nazareno celebra un cabildo extraordinario para decidir sobre el futuro del paso. 100 años han pasado en este 2012 desde que la cofradía de Cigarreras se reorganizase. Después de su fundación, que no se sabe muy bien cuál es la fecha principal de origen, se recuperan una serie de documentos y se atestigua y se determina que la fecha de la fundación de la cofradía es en 1912. Por ese motivo, durante todo este año, la Corporación del Miércoles Santo ha venido celebrando una serie de actos para celebrar esta efemérides. Primero fue durante la cuaresma con la presentación de un cartel conmemorativo y un concierto de marchas. Durante este tiempo han estado celebrando otro tipo de actos y ahora viene el principal. Ya que desde hoy mismo, desde este miércoles, ha comenzado el triduo en honor al Señor de la Salud en la Iglesia de Santo Domingo, que está presidido por el Padre Pascual Saturio y continuará hasta el viernes. Una eucaristía que empieza todos los días a las 8 de la tarde. La cofradía de Cigarreras celebra desde este miércoles los actos centrales del centenario de la reorganización de la hermandad. Hoy ha comenzado el triduo en honor a los titulares en la Iglesia de Santo Domingo. El jueves y el viernes también se celebrarán los cultos a partir de las 8 de la tarde. El Padre Pascual Saturio, director espiritual de la cofradía, será el encargado de presidir los cultos. El viernes, cuando finalice la misa, la imagen de nuestro Padre Jesús de la Salud será trasladado a la Catedral, donde presidirá el sábado el Pontifical. Portado por la cuadrilla de cargadores Virgen de la Victoria, el Señor procesionará en su paso antiguo, acompañado solo por los dos angelitos. Para este día vestirá la túnica bordada más antigua que posee la cofradía. El exorno floral del paso estará compuesto por gladiolos y lilium rojos. El itinerario elegido por la cofradía del miércoles santo será el más corto hacia la primera iglesia de la ciudad. Así, tras su salida por la puerta principal de Santo Domingo, la imagen de nuestro Padre Jesús de la Salud seguirá por la calle Sopranis hasta llegar a la plaza de San Juan de Dios. Desde allí continuará por la calle Pelota hasta llegar a la plaza de la Catedral. La cofradía prevé que la llegada a la Catedral se produzca a las 10 y cuarto de la noche. Este traslado del titular de la cofradía de Cigarreras no contará con acompañamiento musical. Tras el traslado el viernes por la tarde desde la iglesia de Santo Domingo hasta la Catedral de la imagen de nuestro Padre Jesús de la Salud, la imagen se quedará guardada en la seo gaditana para presidir al día siguiente el pontifical del centenario que celebra la cofradía. Este pontifical además será presidido por el obispo de Cádiz, don Rafael Fornoza, y además tendrá un homenaje especial a aquellos hermanos más antiguos y también a los que han fallecido en los últimos años. Eso será a las 12 de la mañana porque a las 8 de la tarde saldrá la imagen de nuestro Padre Jesús de la Salud en procesión por las calles de Cádiz. Recorrerá, como siempre, la plaza de la Catedral y la calle Compañía, pero ahí estará la variación. Y es que la cofradía para esta ocasión ha querido recuperar calles de los itinerarios antiguos. Así que pasará por la Plaza de las Flores, la calle Columela y llegará hasta la calle San Francisco y allí sí seguirá el camino que habitualmente estamos acostumbrados a verlos el miércoles santo. Y es curiosa también la decisión que ha tomado la hermandad, ya que por la mañana el señor vestirá la túnica roja con el bordado dorado, pero por la tarde, para esa salida procesional, que estará acompañada además por la agrupación musical Sagrada Cena, la cofradía ha decidido que la imagen luzca esa túnica que estrenó durante el Viacrucis de este año, que está abordada en plata. El sábado la cofradía de Cigarreras conmemora oficialmente su centenario de reorganización. A las 12 de la mañana en la Catedral de Cádiz se celebrará el pontifical, presidido por el obispo de Cádiz, Rafael Tornoza. Además, la imagen del señor de la salud también presidirá el altar de la Catedral de Cádiz. Para la ocasión, la cofradía revestirá la imagen con la túnica roja bordada en oro. La Eucaristía contará con el acompañamiento musical del coro de San Martín. Durante la misa se tendrá un recuerdo especial a los hermanos más antiguos de la corporación y a los fallecidos. Además, se bendecirá el banderín del centenario, donación de Miguel Ángel Franco. Por la tarde, a partir de las 8, se celebrará la procesión de regreso a la Iglesia de Santo Domingo. En su paso y acompañado por las imágenes secundarias, nuestro padre Jesús de la Salud iniciará su camino por la calle Arquitecto Acero para continuar por la calle Compañía. A continuación, y en recuerdo al antiguo itinerario, la comitiva continuará por la Plaza de las Flores, un espacio en el que los más jóvenes nunca han podido disfrutar del paso de misterio. El cortejo seguirá por la calle Columela hasta la calle San Francisco. Desde allí continuará por toda la calle, pasando por la Plaza de San Agustín, hasta llegar a la calle Nueva y la Plaza de San Juan de Dios. Para llegar a la Iglesia de Santo Domingo, la comitiva continuará por la calle Plosia hasta Compás de Santo Domingo, para entrar a la una de la mañana en la Iglesia de los Dominicos. La cofradía, que sonará el paso con rosas rojas, vestirá para esta salida extraordinaria al señor, con la túnica bordada en plata restaurada este año y que ya lució durante el viacrucis oficial de las hermandades. El acompañamiento musical estará a cargo de la agrupación musical Sagrada Ocena. Para esta procesión, la cofradía de Cigarreras también contará con la cuadrilla de cargadores Virgen de la Victoria para aportar las andas del señor. Como le decíamos, 100 años cumple la cofradía de Cigarreras en este 2012. Un año muy especial para la cofradía porque, entre otras cosas, ha sido la imagen del señor de la salud la que ha presidido ese viacrucis oficial de las hermandades. Además, se ha recuperado una antigua túnica que tenía el señor, que está bordada en plata. Además de otros actos que se van a celebrar durante lo que queda de este año. De hecho, además de esta procesión extraordinaria que se va a celebrar este sábado y del pontificar por la mañana, a las 12 de la mañana, la cofradía también tiene previsto celebrar una serie de tertulias y de conferencias para explicar la historia de la hermandad. Sin duda, una historia muy amplia. Como les decimos, se cree que se fundó antes, en unos siglos antes, pero, sin embargo, no hay documentación que certifique la existencia de la hermandad hasta 1912. Por eso, nosotros, en este miércoles 29 de agosto, queremos contarles un poquito de esa historia de la cofradía de Cigarreras. Nuestro Padre Jesús de la Salud y María Santísima de la Esperanza, y también que está agregada a la cofradía la Virgen del Amor Hermoso. Son tres imágenes a las que se rinde en culto la Iglesia de Santo Domingo desde hace más de un siglo, y que, desde luego, ha tenido un gran acercamiento a las cigarreras, ya que lo que es ahora el Palacio de Congreso ha sido durante muchísimos años esa fábrica de tabaco. La historia de la cofradía, 100 años, se la explicamos ahora. La cofradía de Cigarreras está de aniversario. En 2012, el año del Bicentenario de la Pepa, la corporación celebra el centenario de su reorganización. Fue hace 100 años cuando comienza a constar documentación sobre la existencia de la cofradía, aunque se conoce que la hermandad existía desde el siglo XVIII. De hecho, se cree que el señor de la salud ha salido acompañando a otros titulares durante la Semana Santa, aunque se desconoce poco más de aquella época de la cofradía. Solo se conoce con seguridad que hace 100 años la cofradía resurge y comienza su vida activa. Así, la imagen del señor, obra de Francisco de Villegas, entre los años 1624 y 1652, comienza a procesionar solo. Una imagen que representa el momento pasional de una vez coronado de espinas, Jesús es burlado por los soldados romanos y los sallones judíos. En 1829 se construye la antigua fábrica de tabaco a pocos metros de la iglesia de Santo Domingo. Fue entonces cuando la mayoría del personal se hizo hermano de la cofradía, especialmente las cigarreras, que eran muy devotas del señor. De ahí que la cofradía tomase el nombre popular por la que se la sigue conociendo hoy en día. La imagen de María Santísima de la Esperanza llega a la hermandad de 1958 de las manos de Miguel Lainez Capote. La dolorosa, a la que se le tenía gran devoción, tuvo que ser sustituida por una de Bonilla, después de que en 1992 se le realizase una restauración desastrosa. La que actualmente se le rinde culto es obra de Luis Álvarez Duarte, bendecida en 2005, una imagen de gran belleza. La imagen de Nuestra Señora del Amor Hermoso surge de una cara encontrada en la playa de La Caleta, a la que el imaginero Lainez Capote le añadió el cuerpo en los años 50. La historia de la hermandad tiene anécdotas curiosas. La primera en el año 1931 y después en 1936. En las dos ocasiones entraron en la iglesia de Santo Domingo para saquearla. En los dos casos, la talla del señor fue rescatada por el mayordomo, el general Fernando García Beas. El 12 de mayo de 1931, el general trasladó la imagen del señor de la salud a su casa, en la calle Ancha, en una berlina vestido de militar. El 8 de marzo de 1936, cuando las iglesias gaditanas estaban siendo quemadas, se celebró una junta extraordinaria para retirar la imagen del culto. Sin embargo, se quedó en su capilla, y a pesar de que el convento ardiese, la imagen del señor quedó intacta. El 11 de marzo, el general regresó a la iglesia para recuperar la imagen de nuestro padre Jesús de la salud. En la actualidad, la hermandad vive una época de bonanza. El antiguo paso del señor, de pequeñas dimensiones, se sustituyó por otro más amplio de Guzmán Bejarano en 1994. El paso de palio también se ha ido enriqueciendo en los últimos años. La candelería, los varales y la peana son de Antonio Santos, realizados entre 1995 y el año 2000. Las bambalinas, el techo de palio y el manto son obras de Idelfonso Jiménez, de entre 1997 y 2005. Se han renovado las túnicas, además de añadir enseres y restaurarlos. Un siglo de historia para la hermandad de las cigarreras, la cofradía de Santo Domingo, larga vida para el señor de la salud. Quienes también prosiguen su historia es la Orden de Siervos de María Servitas, que durante la semana pasada inauguró o reinauguró su casa de hermandad. Después de que se hiciesen las obras de la capilla, se quedó cerrada esa primera planta que tiene la orden en la calle Sagasta. Y en los últimos años se ha elaborado y se ha realizado este proyecto gracias a las donaciones de los hermanos, que han sido además los mismos que han realizado esta actuación. Como les digo, se bendijo esta casa hermandad, restaurada, que ahora servirá como punto de encuentro para los devotos de la Virgen de los Dolores. La Orden Seglar de Siervos de María ha reinaugurado su casa de hermandad. En la planta superior de la capilla, y gracias a las donaciones y el trabajo de sus hermanos, la cofradía ha conseguido recuperar este espacio, que servirá a partir de ahora de lugar de encuentro para los devotos. Desde el año 2008 prácticamente no hemos podido utilizar por el tema de la restauración de la capilla. Una vez inició la restauración de la capilla, hubo que hacer uso de esta casa para guardar todos los enseres durante estos últimos cuatro años. Y una vez finalizadas las obras de reforma y de restauración de la capilla, nos embarcamos en la restauración de lo que es la casa de hermandad. Y lo que hemos hecho prácticamente es recuperar lo que era antes, lo que era la casa de hermandad. Durante cuatro años se han realizado estos trabajos de reforma que han concluido hace apenas unas semanas. La bendición de la casa de hermandad estuvo a cargo del sacerdote y hermano de la orden, el padre Rubén Virués, y presidido por el prior Miguel Cuesta. Porque todavía queda pendiente que esperemos que para el mes de abril estén ya colocadas definitivamente las vitrinas que irán en la antesala de la capilla, que es donde irán los principales enseres de la fraternidad. La jugada de la Virgen está en su camarín. Y bueno, prácticamente la casa va a quedar tal como está, a excepción del palio, que podemos ver aquí, que volverá otra vez a la antesala de la capilla. Tras este breve acto, los hermanos disfrutaron de un montaje de fotografías y vídeo de la coronación de la Virgen de Dolores el 17 de septiembre de 2011. La verdad es que es la posibilidad de tener una casa donde poder congregarnos, porque aunque teníamos la capilla y la antesala y demás, pero bueno, no es el lugar adecuado en la antesala de una capilla para poder reunirnos. El tener que estar siempre solicitando los salones parroquiales para los cabildos de hermanos, los capítulos, y bueno, el tener la posibilidad de volver a reunirnos prácticamente ya todos los días aquí. Tras este breve acto, los hermanos disfrutaron de un montaje de fotografías y vídeo de la coronación de la Virgen de los Dolores el 17 de septiembre de 2011. Por otra parte, la Orden celebró este jueves la festividad de San Felipe Benicio, considerado Padre de la Orden. A la conclusión de la Eucaristía, se dio a besar la reliquia del santo y se efectuó la repartición de los panes y el agua. Por otra parte, la Orden ha aprobado exponer a la Virgen en besamanos con motivo del primer aniversario de su coronación. Así, durante los días previos al aniversario, la imagen estará en la capilla de la Orden para que los devotos puedan acercarse ante la Dolorosa con motivo de esta efeméride. Y también en San Lorenzo, pero en este caso, la Cofradía de las Penas celebra desde este jueves los cultos a María Santísima de la Caridad. Como siempre, la Cofradía celebra una Eucaristía el jueves, el viernes y también el sábado para celebrarse la función principal el domingo 2 de septiembre. Y además, celebra como siempre, como tradición, el pregón a María Santísima de la Caridad que este año está a cargo del presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías, Martín José García. Esto sucederá este fin de semana cuando también se entregue ese galardón a la Caridad que está en su 19 edición por parte de la Cofradía de las Penas. Muchísimos actos en la Cofradía de San Lorenzo y la Cofradía de las Penas celebrando, como siempre, la festividad de la Virgen a lo grande. Desde este jueves hasta el domingo, la Cofradía de las Penas celebra los cultos en honor a María Santísima de la Caridad. Las Eucaristías, que se celebrarán en la parroquia de San Lorenzo, serán cantadas por el padre Pedro Enrique García Díaz, vicario parroquial de la Iglesia Mayor de San Fernando. La parte musical correrá a cargo del coro Jesús de las Penas. La imagen de la Virgen estará en besamanos desde mañana y hasta el domingo, desde las 11 de la mañana hasta las 12 de la tarde y desde las 6 a las 8 de la tarde. El viernes, a las 8 y media de la tarde, se celebrará el acto de oración ante la Virgen de la Caridad. A continuación, el presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías, Martín José García, será el encargado de pregonar a la Dolorosa. Este año, la exaltación cumple su 33 edición y será presentada por el pregonero del pasado año, Jesús de Besa. El sábado, durante la Eucaristía, se entregará el 19 Galardón de la Caridad a la asociación con Aires de ilusión. El domingo, a las 7 y media de la mañana, la imagen de María Santísima de la Caridad presidirá el Rosario de la Aurora por las calles de la Feligresía, acompañada por el coro Portacelli. Y la Cofre del Defendimiento busca recaudar fondos para su bolsa de caridad. Por eso, este viernes, en el claustro del convento de San Francisco, a partir de las 9 de la noche, va a celebrar un certamen, pero no a los que estamos acostumbrados de carnaval o de cualquier tipo de espectáculo, sino de tunas. Y es que van a celebrar la gran noche de las tunas, allí en el convento de San Francisco. Y además, cuentan este año con una novedad, y es que quien quiera tener su mesa ya reservada, pueden hacerlo a través de los teléfonos de la hermandad. Además, el domingo, a las 8 de la mañana, saldrá desde la iglesia de San Agustín la imagen de la Virgen de la Amargura para presidir el Rosario de la Aurora, que da inicio a los actos y los cultos que cada año la cofradía rinde a la Virgen. Estas y otras noticias se las resumimos en el siguiente bloque. La cofradía de Descendimiento celebra este viernes la noche de Ronda Española. En el patio del convento de San Francisco, a partir de las 9 de la noche, se darán cita varias tunas, además de la orquesta Plectrum Gaditanum. En el festival, a beneficio de la Bolsa de Caridad, participará la tuna de la Facultad de Medicina, de Económicas y de Ingenieros Técnicos de Cádiz, y la tuna de la Facultad de Empresariales de Jerez. La entrada es libre y este año, como novedad, puede hacerse reservas de mesas para la velada en los teléfonos 606 11 25 37 y 659 96 31 90. La archicofradía de Columna ha hecho entrega de 375 prendas de vestir para mayores, niños y bebés a la Fundación Benéfica Balbanuz, junto con diversos artículos de aseo. Las prendas están valoradas en 4.147 euros. Además, durante este mes de septiembre, la cofradía ayudará a José Manuel, un niño que necesita un tratamiento médico. Por este motivo, la corporación se ha unido al proyecto de la Fundación Seur, tapones para una nueva vida. En la Casa de Hermandad se recogerán tapones de plástico de los envases que servirán para el reciclaje. La cofradía del Caminito también ha emprendido una campaña solidaria de recogida de mantas. En la Casa de Hermandad se pueden donar estas ropas de abrigo, que después serán entregadas a las diferentes entidades que acogen a personas que no tienen hogar. El Consejo de Hermandades ha puesto a la venta el catálogo de la exposición Pietras Populi Pervivencias. El catálogo que se pueda adquirir en la propia exposición incluye un estudio histórico de las hermandades y cofradía gaditanas realizado por el historiador Lorenzo Alonso de la Sierra y cuenta con las fotografías de José María Reina. La exposición concluirá este domingo, 2 de septiembre. La cofradía de Melinaceli celebra este sábado los cultos mensuales de la Hermandad. La misa en Santa Cruz se celebrará a partir de las 7 de la tarde. Este domingo, la cofradía de Humildad y Paciencia celebra el rezo del rosario a las 8 de la mañana por las calles de la Feligresía. Como es tradicional, será presidido por la imagen de Nuestra Señora de la Amargura. El recorrido será por la Plaza de San Agustín, Calle San Francisco, Sánchez Barcaztegui, Calle Rosario, Plaza del Cañón, Calle Feduchi, Cardenal Zapata, José del Toro, Columela para regresar a la parroquia por la Calle San Francisco. A continuación se celebrará un desayuno por un donativo de 3 euros a beneficio de la Bolsa de Caridad Jesús de la Pasión. Seguimos en Onda Cofrade en este 29 de agosto de 2012 y se lo anunciamos en el sumario que el Cofrade en Nazareno tiene previsto celebrar un cabildo para decidir el futuro del paso del Señor. No hemos ampliado esta información durante esa parte que tenemos, ese primer bloque informativo que tenemos cada miércoles, porque hemos querido que hasta el plató de Onda Calles Televisión, de Onda Cofrade, se acercase el hermano mayor Santiago Posadas y que nos explique un poco qué es lo que va a pasar en ese cabildo y hasta por qué se ha llegado hasta ese punto y por qué se va a tomar esa decisión. Santiago, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Maite. Muchas gracias por tu invitación. No, gracias a ti por estar aquí, estar siempre además dispuesto a todos con nosotros. Santiago, el otro día nos sorprendíamos varios periodistas porque nos llegó un correo electrónico a los correos de las empresas y decíamos, cabildo extraordinario de la cofradía de Nazareno. Hasta ahí, bueno, uno se queda a la mitad, pero sí es verdad que cuando uno empezaba a leer ese correo electrónico sí se sorprendía porque de lo que se va a debatir en ese cabildo extraordinario no es otra cosa sino del futuro del paso del Señor. Se va a tratar o de restaurar, según decían los hermanos, o de comprar o adquirir otro nuevo. Bueno, Santiago, yo quiero que nos pongas a todos en situación porque esta decisión de un cabildo extraordinario no se toma porque sí. ¿Cómo empieza todo esto a surgir? Porque sabemos que hace unos años sufrió el paso y no sé si todo esto se deriva de aquella desgracia. Efectivamente, la historia tiene su inicio en el momento en que se estropea el paso como consecuencia de las filtraciones. La primera intervención que se le hace es de arreglar aquello que sea más inmediato para que nuestro Padre Jesús Nazareno pueda procesionar en su propio paso. ¿Qué ha ocurrido? Que este año más lo hemos visto en la Magna, porque desgraciadamente el Jueves Santo no pudimos salir. Varios hermanos ya habían previsto o habían insinuado la posibilidad. Hombre, pues ya que estamos, pero ya hacemos un paso nuevo. Yo siempre me opuse a eso. A mí el paso al Nazareno me parece que es bonito, que tiene entidad, que le va bien. Y yo siempre he defendido la posición de que se restaurase. Y en esa teoría y en esa práctica hemos estado hasta este año en que ya hemos pedido, ya hemos visto lo que se le ha hecho, hemos abonado ya las facturas, se ha pagado afortunadamente las facturas que nos han sido poco, ha sido lo que tenía que ser y ya está. Pero el mismo restaurador dijo, oye, esto no se puede hacer así. Tú no podías tener un paso doradito por delante y las tres cuartas partes o más de las tres cuartas partes, bueno, no en malas condiciones, sino en condiciones distintas a como está el frente. Entonces yo le pedí que por encima me diera un presupuesto. Por supuesto no está presupuesto o nada porque nada hay mientras los hermanos no se decidan. Y él me dijo que eso, lo que requería era una intervención tan importante, ten en cuenta que para arreglarlo, en el taller de Juan Carlos García en San Fernando se ha llevado casi siete meses el paso, octubre, diciembre, sí, casi siete meses. Y ha sido una labor ardua, pero todavía ella, sobre todo Isabel, que es la que dora, me dijo, tengo que darle todavía unos retoques. Porque claro, yo no me ha dado tiempo a terminarlo como a ella le gusta entregar las cosas, que las entrega muy bien. Entonces, ante esa tesitura, yo eso se lo expuse a la Junta de Gobierno de manera informal al principio. Oye, mira, esto hay que hacerlo. Y de común acuerdo, en una Junta de Gobierno acordamos que dada el importe de lo que teníamos que efectuar de dinero en la reparación, podíamos preguntarle a los hermanos si en vez de una reparación de esa envergadura, pues se puede preguntar cuánto cuesta un paso nuevo. Vamos, meternos en un paso nuevo. Entonces, para simplificar la cosa, la pregunta que le vamos a hacer a los hermanos es ¿restauramos? Porque eso va a ser un proceso de años. Es decir, yo no lo veré. Como hermano mayor, no me corresponderá ese honor. Como hermano mayor, Santiago. Como hombre, como viuda, espero verlo luciendo con todo su esplendor. Pero eso significa que tal y como está el tiempo, la economía y todo lo demás, será un proceso largo, relativamente largo. Por lo tanto, tanto por el importe económico como por el tiempo, es decir, la factura en el tiempo, pues vamos a necesitar unos cuantos años para efectuarlo. Que había la posibilidad en ese caso, y por unanimidad en la Junta de Gobierno, se acordó que solicitáramos permiso a los hermanos de la cofradía para ver qué se hacía. Entre otras cosas, porque hay que dejarle la deuda a la siguiente Junta de Gobierno que venga, como es lógico y natural, y probablemente a la siguiente. Porque ya le haríamos una restauración. A mí, Juan Carlos, cuando me habló la primera vez, me dijo, bueno, pues esto había que enriquecerle un poco. Pero había elementos que se habían perdido o que no estaban acordes ya con la hora. Y entonces convenía que, por ejemplo, teníamos unos angelotes pegados allí, que eso cualquiera que entienda, yo entiendo un poco de paso, pero cualquiera que entienda efectivamente salta a la vista, que ni están dorados, ni en fin, que no tienen, parecen un poco pegados. Eso habría que retocarlo. En fin, que se requiere una intervención importante. Y esas decisiones importantes, en mi modestísima opinión, deben de decidirlas los hermanos. En definitiva, somos todos los... Y el Cabildo es el órgano máximo de decisión de toda cofradía. La Junta de Gobierno tiene la gestión diaria, pero el resto, es decir, lo que suponga una carga para la cofradía, todo eso, tenemos que hacerlo, desde luego, desde la responsabilidad. Primero, tendremos que, una vez que sepamos lo que hacemos, ya decidiremos cómo lo enfocamos, si hay que hacer una intervención muy importante. En fin, que eso ya tendríamos que hacerlo por años. Porque también a mí me planteo uno, oye, ¿y si en estos tiempos? Y digo, bueno, ¿no se van a cerrar los talleres? Hombre, esperemos que no, y menos el de Juan Carlos, ¿no? Ni el de Juan Carlos ni el de ninguno, gracias a Dios. Pero quiero decirle que es también una manera de enriquecer o de fomentar también la riqueza nacional, y sobre todo en un sector como el de la talla, dorado y todo eso, con relativamente poco trabajo. Así que teníamos esas dos... Porque el problema, además, surge eso en el 2009, con esa filtración que entra en el garaje. Ahí los daños son importantes, pero yo no sé si al paso, además, se lo había tratado antes, que se lo había tratado muy poco. Ya se junta una cosa con la otra, se suman las dos cosas. Has dado en la clave. Ese paso se hubiera... Yo cuando me hice cargo de la cofradía, lo primero que hice fue pedir un presupuesto en aquella época, estoy hablando, hace ya casi... Bueno, estaba todavía... Yo acababa de tomarlo. Lo habíamos pedido Balbala y yo, pero vamos, nos lo dieron estando yo ya de hermano mayor y costaba en aquel momento ocho millones hacerle un tratamiento en condiciones al paso. Solamente, primero, habría que desmontar las piezas, tratarla en profundidad. La madera, el clima de Cádiz es muy agresivo por el nivel de humedad y de salinidad. Ambas cosas sobre superficies metálicas depositan y dañan muchísimo tanto la madera como el metal que lleve, como en este caso, que es oro. Entonces, ese paso de haberse mantenido, pues cada 10 o 12 años se tenía que haber cogido la junta, no quiero decir nada porque, claro, nosotros vamos a procesionar todavía muchos años en ese paso, espero yo. Pero si se fija uno con detalle, hay cosas que ya había que haber reparado muchísimo antes. Lo que pasa es que una cosa y otra siempre en las cofrillas tenemos problemas y esto se hace porque ya no hay más remedio, como pasa generalmente casi en todos los aspectos de nuestra vida. Cambiamos la cocina cuando ya la cocina se cae, sin que nadie dice, ahora que está todavía buena, y esto ha sido un poco lo que nos ha pasado. Y entonces yo creo que la Junta de Gobierno, con muy buen criterio, para salvaguardar su gestión, pues ha decidido que sean los hermanos los que... Y está, vamos, aprovecho la ocasión que me brinda esta magnífica, para decir, no hay nada decidido, no hemos visto... Yo creé hace tiempo una comisión para que se fueran enterando de qué es lo que hay que hacer. Para empezar, tendríamos que pasar, primero, la autorización de los hermanos, tanto en un sentido como en otro. Y como eso supera una determinada cantidad que está estipulada tanto en los estatutos como en la legislación del secretariado, necesitaremos autorización del secretariado para acometer tanto una obra como la otra. Es decir, la decisión final será la que digan los hermanos y autorice el secretariado, que es a quien tenemos que pedirle autorización para... Vamos, no nos vamos a endeudar, porque se irá pagando conforme se vaya entregando la parte que corresponde. ¿Que tenemos dinero para el lateral a la parte trasera? Pues ese año se arreglará la parte trasera. Pero eso hay que hacerlo ya con una idea de conjunto. Es decir, lo que hemos hecho ahora ha sido arreglarlo. Un poco para salir a la calle, precisamente. Pero ya, además de arreglarlo, hay que pensarlo. Y entonces eso ya requería un estudio mucho más profundo. Es decir, ¿cómo queremos que salga el nazareno a la calle? Pues mira, queremos que tenga el mismo paso, pero aquí hay elementos que hay que modificar. Por ejemplo, no se podrán tocar los faroles, pero los profetas van en marrón, en madera tallada, sin estar estofados ni policromados ni nada. Hombre, tú lo ves, como me estás acostumbrado, pero cualquiera que vea dice, oye, pues esos profetas ahí desentoran un poquito. Y hoy que se cuida tantísimo, que la verdad que el patrimonio mobiliario de las cofradías está tan magníficamente, hay que cuidarlo y la imagen del nazareno tiene que ir lo mejor posible, por no decir la mejor. Santiago, una duda que se me plantea es que Juan Carlos García es el que os da la voz de alarma del estado en el que está el paso, que una restauración como la que se estaba haciendo no es que no valiese, sí vale, porque efectivamente el paso de este año ha salido el día de la magna, lo vimos precioso, la calle, el trabajo que ha hecho tanto Isabel como Juan Carlos ha sido bueno, pero sí es el que os pone un poco la situación, dice, bueno, yo he hecho lo que he podido, pero para tener un paso en condiciones y que os dure más tenéis que hacerle una restauración en condiciones. Hasta ahí sería el primer planteamiento que tenéis la Junta de Gobierno y hubierais dicho que sí. Pero, ¿os ayuda a dar ese paso de vamos a plantear hacer un paso nuevo cuando algunos hermanos son los que lo proponen? Porque yo no sé si dentro de la Junta sí hay una serie de voces que dicen, bueno, ¿por qué no? No, perdona, no solamente dentro de la Junta, Maite, es que ya muchos hermanos han venido. Hombre, esa es también un poco la causa. La causa es porque hay que acometer una cosa. Bueno, o se tiene que restaurar en condiciones o se tiene que hacer un paso nuevo. La causa es que como eso va a ser un proyecto a mediano y largo plazo, eso lo tienen que decir los hermanos. Pero efectivamente Juan Carlos dijo, mira, esto no está bien. Cuando él descubrió las partes, porque claro, tuvo que desmontar, todo el frente se desmontó en sus piezas. O sea, la madera estaba muy afectada. La madera de los laterales que se le tocó un poquito, esa también está afectada. Eso hay que darle un proceso de secado, como él le dio. Yo me gustaría, tengo fotos, lástima que no te la hubiera traído, pero se dejó la madera viva. Es decir, que se empezó de nuevo. Eso es larguísimo. Hay que hacerlo bien para que la Junta de las Maderas con las humedades y todo eso se estira. Ellos tienen unos procedimientos de entelado y cosas de esas. Es decir, que eso es lo que hay que hacerle. Hay que coger un lateral, desmontarlo, en un año saldrá lo mejor en madera, por lo que no le dé tiempo. Porque esto, lo mismo que le dije a Juan Carlos ahora, se lo tendrá que decir ahora y luego tendrá que decir el que me suceda. Esto no se puede hacer con prisa. Este es un trabajo de mucho tiempo. De tiempo y del tiempo que necesite la persona que vaya a realizar la obra. ¿Por qué? Porque si tú le dices que tiene que estar, como le dijimos, que hemos tardado casi dos años en arreglarlo. No, no, tiene que estar para marzo. Entonces, lo que me hizo ver Isabel, si yo hay partes del dorado, que las tengo retocadas después. Porque efectivamente no las vemos nadie. Son ellos, los expertos, los que enseñalan. Yo me lo tuvieron que enseñar. Le digo, pues si yo lo veo perfecto, ¿qué es lo que veis? Que haya que arreglar. Y me dicen, pues mira, aquí hay un remate, que eso hay que terminar de perfilarlo, remeterlo. En fin, eso que me acuerdo de que vimos. Luego en otro sitio, que yo lo veía perfectamente dorado, y me dicen, no, no, ese oro no brilla. Eso hay que darle con unas piedras. Bueno, esas cosas que, claro, ante una cosa esa, lo que tú no puedes decirle, en seis meses, no, no. El tiempo, ellos tendrán que llevarse la pieza, y a lo mejor un año, pues tendremos que salir con un lateral de madera y el resto, en fin, lo que sea. Ya eso decidirán los hermanos. Si los hermanos deciden un paso nuevo, está claro que el nazareno va a estar durante el tiempo que tenga que estar en ese paso. No le pondremos pega. Ahí sí que no se va a restaurar el paso del señor, en el caso de que se decida que sea un paso nuevo. Claro, en el caso de que se decida, el paso se queda tal como está. Que además es un paso bueno, que ya veremos qué destino le dará el hermano mayor que le corresponda a tomar esa edición. Esa edición, a mí afortunadamente no me va a tocar esa. Pero quiero decirte que si se decide un paso nuevo, está claro que nosotros ya no lo gastamos ahí. Ya no se tocaría el actual. Salvo que hubiera una intervención, porque se le cayera algún elemento, pero ya no intervendríamos, ya no sería lo que ahora queremos hacerle. Lo que ahora queremos hacerle es que se desmonte todo, que se encuadre bien, que se encolen bien la madera, que se ajuste todo. Una intervención importante. A lo mejor incluso cambiarle elementos, que habrá que cambiarle. Es muy probable. ¿Esos elementos que sobran ahora mismo del paso? No, no, que habría que cambiarlo porque no están bien ya. Es decir, que ya hay maderas que no están vencidas, que la madera es buena, pero que ya por mucho que quiera, tú ahí no puedes grabar nada ni poner nada. En fin, habrá trozos de, vamos, partes del paso, algunas tallas habrá que quitarlas. Y a mí Juan Carlos me dijo, me da pena porque te lo tengo que poner como está, pero esto yo lo hubiera hecho mejor. La fruta, las flores, el policromado, lo he hecho igual que este, pero... Pero claro, el paso del tiempo y cómo se hizo entonces y ahora, también cambió muchísimo. Y la técnica que cambia y que cada mano que interviene, pues interviene a su gusto. Es una mano distinta. Y es distinta y le imprime su estilo y su personal manera de trabajar. Bueno, en el caso que hagáis la restauración finalmente, ¿contáis con la ventaja, en teoría, de que no es un bien big, como le pasaba a la cofradía de afligidos? Afortunadamente no. Que afligidos no se ha podido tocar absolutamente nada, se ha tenido que mantener el paso, se ha restaurado, pero sí es verdad que podéis hacer esos cambios, Santiago. Pero la duda es si se dice que sí a un paso nuevo. No sé si la Junta de Gobierno ya ha barajado algunos nombres de posibles tallistas. No, no, no. Para eso es para lo que se quiere la comisión. Si la decisión es de un paso nuevo, tendríamos que contar primero con Juan Carlos, porque yo le tengo mucho aprecio, y además a mí me parece que es hermano de la cofradía y además colaborador desde que yo llegué y habría que contar con él en primer lugar. Pero también teníamos que abrir otras posibilidades por si queremos que sea, vamos, creo que los hermanos que arranquen en ese caso sea lo mejor. Incluso la restauración, todavía incluso hay hermanos de la Junta de Gobierno que dicen, bueno, si la restauración va a suponer cambiar elementos, ¿prefiero un paso nuevo? A lo mejor merecía la pena un paso nuevo. Un paso nuevo además con las condiciones que hay ahora, cómo se trabaja ahora, que te garantiza además a lo mejor más vida al paso, que como se trabajaba antes. Por ejemplo, mira, la candelilla de la Virgen de los Dolores, la candelilla de la Virgen de los Dolores tiene tres años y está como el primer año, no se ha tenido, se le ha quitado la cera, no hay que... Se ha limpiado, punto. Punto. Y está impecable como el primer año, es decir, la vamos estrenando cada vez que la ponemos. ¿Por qué? Pues porque el material es más bueno, aparte de que cuando lo hicimos, al orfebre, se le dijo, mira, no va a ser de plata, pero él me dijo, mejor te la hago yo de metal plateado y le doy un baño de plata de ley, me parece que eran siete micras, que es el doble de lo normal. Y esto es como si fuera plata. Y ha quedado estupenda. Ha quedado estupenda. Tan estupenda está que se le da con el sopletillo ese, se le quita la cera y se guarda. No se le da ni... Antes había que estar... Bueno, tú eres cofrade, no te voy a explicar ahora. Hay que limpiar. Hay que limpiar de la marinera. Pues al paso, los dos años que lo hemos montado, sin problema. El primer año, claro, estaba nuevo, pero es que el año pasado, que ya se estrenó, que se encendió y todo lo demás, perfectamente, sin ningún problema. La cera, además, le dan un spray y la cera no se le pega. Cosa que yo cuando digo, qué cosa más buena. Todo lo que tú dices, que es conservar, las cofradías, tenemos un riquísimo patrimonio ornamental en muchos aspectos. en vestimenta, en orfebrería. Y la orfebrería hay que cuidarla y mucho, porque eso es parte de la riqueza de nuestra ciudad. No nos pertenece a nosotros. Nosotros la hacemos y se la dejamos a la siguiente generación como nos lo dejaron a nosotros los que nos precedieron. Y eso es así. Es decir, no es disminuir. Yo cuando veo los pasos en la calle digo, son como fueran míos, porque no se los puede llevar nadie. son de Cádiz y por lo tanto disfrutamos todos los gaditanos. Que eso es lo importante. A mí cuando has dicho tú el magnífico paso de afligido, pues es una joya. A mí me parece muy bien que te declaras. Y lo disfrutamos todos además. Cuando salas a la calle tú te recreas. Y no envidio ningún paso porque tiene la calidad máxima que se puede tener en un paso. La obra más grande. Pero tan bueno, tan buena talla y tan bonita. Por ponerte un caso de que tú has nombrado. Cualquiera entraría dentro de esa... Santiago, pues vamos a hacer un descansito para publicidad. Vamos a ver unos anuncios, unos consejos y vamos a volver enseguida para seguir hablando de ese proyecto que tenéis en la cofre, en Lazareno. Gracias. Gracias.